Elena Poniatowska se suma a la ola de indignación por el matrato a Daniel Goldin en su despido de la Biblioteca Vasconcelos. Durante todo el fin de semana, esta nota del Universal, que dice Arden las redes sociales por la salida de Daniel Goldin, provocó que el nombre del exdirector de la Biblioteca Vasconcelos fuera trending topic en México. Durante más de ocho horas. Entre el 1 y el 2 de febrero. Fue trending topic derivado de la ola de indignación que se relata en esta nota del Universal, sobre todo porque retoma las declaraciones del actual director de bibliotecas de todo el país, Mark Sarriaga, en donde en un comunicado dice que Goldin presentó su renuncia en la que explica desacuerdos con el manejo del personal, contrastando con la versión de muchos trabajadores que dicen ser testigos de cómo fue despedido Daniel Goldin. En este mismo tuit de Mark Sarriaga, pues mucha gente le responde. Por ejemplo, Aurea Haide, dice, hubo testigos, los mismos trabajadores desmienten este cobarde comunicado. ¡Qué vergüenza! Y es que lo que relatan tanto estos tuits y en la nota y en el training topic es que a Daniel Goldin, llegó alguien y le pidió que entregara la oficina y que bajara uno de los escritorios al sótano, en un trato que muchas personas han catalogado de indignante, que no se merece, entre ellos Julio Patán, Enrique Krause, Martín Solares, Mauricio Montiel Figueiras, Alejandro Magallones y muchos intelectuales que en Twitter pudimos ver durante el fin de semana cómo expresaron su descontento. Y dentro de todas esas opiniones, la que destaca, tanto por su peso moral y por el número de interacciones, es el de Elena Poniatowska. Tengo el mayor cariño y la mayor admiración por Daniel Goldin y su trabajo en la Biblioteca Vasconcelos. Tratarlo con esa falta de respeto me indigna como a muchos mexicanos. Y Elenita dice, Si un intelectual ha hecho todo por el fomento a la lectura es Daniel Goldin. Es una infamia que se le haya, que se le maltrate, perdón. Este tuit particularmente tiene 10.000 me gustas. 10.000 personas que expresaron su acuerdo con Elena Poniatowska. Y mucho de ese descontento se ha reflejado en esta petición de Chains que cuando estábamos relatando la nota hace un par de horas, hora y media, habíamos contabilizado 7.300 personas que habían firmado la petición. Y ahora que estamos grabando el video, una hora y media después, 8.306 personas han firmado la petición en la que usuarios y ex trabajadores piden la restitución de Daniel Goldin en la Biblioteca Vasconcelos. Es una biblioteca que se convirtió en un referente para la vida cultural. Fue el punto de encuentro de muchas personas. Yo en lo personal tengo a mucha gente a mi alrededor que incluso viniendo de ciudades cercanas a la Ciudad de México, viajaban un par de horas para venir a usar la biblioteca. O sea, ese nivel de calidad tenía. Y ojalá que las autoridades culturales del actual gobierno pues escuchen estos clamos, estos clamos de ayuda, de atención, porque no se le puede dar un trato así a alguien que ha hecho tanto, tanto por la lectura como Daniel Goldin. Esperamos tu opinión y gracias por ver este video.